Y de lo que vamos a hablar, este, un presentador para aprender, vamos a hablar, la agenda de hoy es hablar de multimedia en la web, vamos a ver soluciones de multimedia en la web, y vamos a después trabajar en el tema de escalabilidad, ver un poquitito los conceptos de escalabilidad, qué podemos hacer como expertos en tecnología para diagnosticar un sitio web que está lento y cómo lo podemos tocar desde la plataforma sin tocar el programa para que ese sitio web funcione mejor, funcione más rápido. A ver si lo podemos acomodar a ese espantoso desarrollo que han hecho los desarrolladores que están arriba. Que no me escuchen que después tengo que ir a dar charla arriba. Pero bueno, entonces vamos a hablar primero de multimedia. ¿Quiénes han hecho aplicaciones multimedia en la web? ¿Quién ha sacado video en vivo? Tiene un montón de desafíos, producir contenidos en línea, siempre nos asustamos del ancho de banda y demás. Entonces, bueno, mi idea hoy era pasar por esas tecnologías que ya son un commodity, que es trivial hoy en día, hacer una producción de video con ancho de banda adaptativo en vivo. Y vamos a ver un poco esas tecnologías. Entonces, el escenario tradicional es, tengo una fuente de contenido que deseo publicar a mis usuarios. Por ejemplo, esta idea me vino de un trabajo que estuvimos haciendo con una cadena de electrodomésticos en Argentina para poner kioscos multimedia en todo el país. Con unos enormes desafíos de temas de ancho de banda porque una cadena que cubra un país geográficamente grande como la Argentina tiene pequeñas sucursales con muy poquito ancho de banda. Entonces, tenemos que ser proactivos, por ejemplo, en cachear todo lo que pudiéramos en forma anticipada para que ya estuviera local en la sucursal. Entonces, un centro donde producimos contenido multimedia y donde lo distribuimos a una red en todo el país. Este escenario, normalmente, en la plataforma Microsoft se utiliza, digamos, como solución de reverse proxy, un producto que se llama ISP.NET Request Routing. Es un reverse proxy. Cuando ustedes tienen, como ITPRO, tienen que proteger una solución .NET, no me digan, la mayoría instala un Apache y le pone un reverse proxy. Bueno, bueno, es fácil de configurar. Créanme, el ASP.NET Request Routing es muy, muy fácil de configurar, muy performante y tiene algunas características muy, muy lindas. En particular, los podemos stackear y les podemos decir que hagan caché local, pero además les podemos decir que hagan warmup. O sea, les podemos dar una página web y un schedule donde los servidores van y buscan una página web y en esa página web sacan todo lo que hay en ella, toda la listita de URLs y se empiezan a bajar esos videos o esos contenidos y los cachean localmente en disco. Pero además soportan hacer eso mientras los clientes están trabajando y cachean por bloque. Entonces, si un cliente empezó a bajar un video, por ejemplo, que todavía no lo habíamos cacheado, y otro cliente lo empieza a ver de otra, estamos al lado, qué lindo que está mirando este, empezamos a mirar el otro, los bloques se van cacheando. Entonces, con que el primero haya completado un bloque, ya está el bloque para entregárselo al segundo. Entonces, el caching es progresivo. Es muy, muy inteligente ese mecanismo de caché. Es muy parecido a lo que hace la nube, lo que hace la Content Delivery Network de Windows Azure. O sea, ustedes acá pueden poner servidores de Windows Azure, pueden usar esa capacidad si tienen que transmitir un evento mundial, como hacen cuando transmiten las Olimpíadas, como hacen cuando transmiten los deportes invernales, o los eventos de Microsoft que tienen muchos miles de usuarios conectados simultáneos, o cientos de miles, bueno, conectados ahí. El Application Request Routing les permite este tipo de caché escalonado. Creo que les comentaba recién. Y tiene la capacidad de hacer el warm-up. Es simplemente un lugar donde le decimos, bueno, vas a hacer el warm-up y yo ando a buscar determinado archivo. Un archivo de texto, que se lo estoy generando, o una URL, donde voy a buscar algo, o, como hicimos en esta demo que tengo armada aquí, todos los archivos que se tiran en una carpeta y se transforman, y se encodean para distribución, digamos, son agregados a una página web, y entonces cuando este todas las noches hace el warm-up, lo tenemos programado para que lo haga todas las noches, va y se trae la lista de archivos nuevos que hay disponibles para que vean los usuarios. Está como una especie de playlist del día. Este es el stack de plataforma. La plataforma ha evolucionado. Capaz que muchos tienen idea de la plataforma de Microsoft como la plataforma de los Media Services, o los Windows Media Servers, o el Windows Media Player. La verdad, esa es una plataforma que todavía es válida, pero está basada en tecnologías que ya tienen unos cuantos años en el mercado. Esta plataforma está basada en tecnología HTTP, en protocolos de comunicación compatibles con el iPhone, o con el H.12.4, o con los tags HTML de HTML5, los tags video de HTML5. Tecnologías modernas para un mundo de dispositivos conectados, de browsers conectados, y de usuarios trabajando con redes HTTP, básicamente. Donde lo que pasa por defecto es HTTP. Y todo lo demás, bueno, más o menos, dependiendo de las reglas de los usuarios. Entonces, vamos a ver este tag de tecnología. ¿Y cómo funciona este proceso de publicación? El proceso de publicación arranca con el encoding del video en los formatos y las calidades en cual lo queremos producir. Pero más que contarles ese proceso, vamos a hacerlo. Vamos a hacer un pequeño pipeline donde vamos a producir eso. Entonces, me voy a conectar a un servidor que tengo por acceso remoto. Y en este servidor tengo una herramienta instalada que es el Transform Manager. El Transform Manager lo voy a ver como una herramienta del Internet Information Server. Es un agregado del Internet Information Server que básicamente lo que hace es... Creo que con esta interfase queda más feo manejarlo. Vamos a hacerlo directamente con esta. Queda más chiquita la pantalla. Ahí va. Hacemos así. Por lo menos ahorramos una... Es una columna menos y queda más linda. Bueno, entonces, aquí tengo el Transform Manager y los sitios del Internet Information Server. Es un agregado del Internet Information Server. Es una aplicación que hoy en día todavía está en beta. Se baja y se instala. Tiene la capacidad de monitorear carpetas. Entonces, yo tengo definidas carpetas. En cada una de esas carpetas tengo asociado un job que va a procesar esa carpeta. Aquí tengo un job template que hace distintas cosas. Vamos a ver ahora qué hace este job template. Después es schedulers y seteos de diverso tipo. Esta carpeta está en un lugar físico. Está en este lugar físico. Entonces, ahora vamos a ir y vamos a usar esa carpeta. Después tengo los job templates que son batch que hacen distintas cosas. Por ejemplo, este encoder lo codifico en diversas calidades de smooth streaming. Uso expression encoder y, digamos, como una herramienta, como un exe, le paso el archivo como parámetro y me produce una cantidad de archivitos para la calidad de video que le pedí en el formato de video que le pedí. Y después un robocopy que hace una copia y arma un directorio virtual con toda esa distribución de video. Entonces, vamos a hacer una conversión. La primera conversión. Bueno, vamos a abrir la carpeta. La pantalla me quedó un poquitito chiquita acá. A ver, sí. Ahí veo un poco mejor la pantalla. No, está bien. Vamos a hacerlo así. Vamos a abrir la carpeta. Me copié la dirección de la carpeta. Entonces, aquí tenemos la carpeta de trabajo. Vamos a tomar un pequeño video. Lo copiamos. Lo pegamos acá. Y ahí, en algún momento, lo va a tomar el watch folder que tiene el Transform Manager. Lo tomó. Y ahora, vamos a ver que tiene que haber un job que está ahí procesándose. Esto es un trabajo batch. O sea, van cayendo los videos y los va encodeando y los va distribuyendo y los va copiando en distintas carpetas. En algún momento, vamos a ver avanzar esto. Yo, ya se armaron los videos en las distintas calidades porque lo que queremos hacer es smooth streaming. O sea, queremos que este video esté encodeado a 150 kbps, 300 kbps, 400 kbps. Cosa que sense la calidad de línea que hay entre el cliente y el servidor y lo sucede de uno a otro sin que se pare el video siquiera un instante. Sin que se note el corte. Simplemente que aumente o baje la calidad de video de acuerdo a la calidad de video que tengamos en ese momento en la aplicación. Bueno, el trabajo ya terminó. Así que acá, en esta carpeta, fíjense que tengo esta carpetita que es del día de hoy. Y acá en esta carpeta vamos a ver el contenido. Y en el contenido me armó la publicación de ese video en distintas calidades. 331, 477, 668, en fin. Un disparate las distintas calidades de video que le di. Y un pequeño player que yo le puedo dar browse acá. La verdad no es la idea ver este video desde el remote desktop. Así que lo voy a abrir aquí en el browser y voy a cambiarle el localhost por SP32. Y luego vamos. Y ahí estamos viendo el player de Silverlight. El player también es un componente. Y aquí podemos ver el video con una calidad razonable para lo que es la Wi-Fi a la que estoy conectado. Bueno, hicimos una pequeña, nuestra primera publicación. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer una transmisión en vivo de este evento? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo que voy a hacer es en el entorno remoto, ya ahí sobre el sitio web directamente, voy a usar las propiedades del sitio web. Y como tengo los media services instalados, los media services son los que tienen la capacidad de hacer ese switching de diversas calidades de video, hacer el streaming de video, saltar de una parte al otro del video. Por más que nosotros le tiramos el archivo entero, el media services lo maneja como bloques, y lo va manejando así. Y yo puedo crear, por ejemplo, un publishing point. Entonces, vamos a ver, tengo creado un publishing point, vamos a crear otro publishing point. un publishing point que se llame demo run. Este título demo en el run. El tipo va a ser push, o sea, quiero que se conecten las cámaras hacia acá, la cámara empieza a transmitir, el encoder empieza a transmitir, y luego hago la distribución 1 a n. Tengo distintos seteos, puedo usar esto para pegarle a otros servidores y hacer, digamos, una distribución tipo multicast en el live streaming. Y, por ejemplo, puedo habilitar que se encodee para que lo vean en un iPhone, puedo habilitar dispositivos móviles y los formatos compatibles con iOS. O sea, que puedo ya, on the fly, hacer conversión para que esto sea visible con los formatos del iPhone. Vamos a... Bueno, ya creé ese publishing point, se llama live run.isml, no, demo run.isml, perdón. Y está pronto, lo voy a arrancar al publishing point. Demo run.isml. Bueno, una vez que tengo ese publishing point abierto, lo que necesito abrir es expression encoder. Expression encoder les permite a ustedes encodear video para subir streaming en vivo o hacer distintas operaciones con video, pero es una de las partes del Expression Suite. Una de las capacidades que tiene es la capacidad de encodear video. Entonces, vamos a prender la cámara y vamos a ver que tenemos... ¿Cómo? Este es el que va a estar mandando la imagen. Ahí está. En este expression encoder, yo lo que voy a hacer es decirle que quiero encodear para smooth streaming y los distintos formatos. Acá le puedo dar las calidades a las que quiero encodear. Por ejemplo, a 596 kbps, distintos ratios y cosas que tengo que controlar en el canal de subida al servidor. Luego, voy a darle la salida y le voy a decir que es una salida de streaming la location que se llama... Yo recién probé, así que mi location se llama demo.